bueno y aquí vamos caminando hacia el área de habitaciones de la plaza mayor que pueden observar del lado contrario a mí verdad está el gran jaguar el templo 1 la acrópolis el templo 2 que se pueden ver perfectamente bien si quieren verlos les recomiendo ver del otro lado mío les va a gustar más y vamos ahora a la parte de las habitaciones vénganse vamos a subir estas gradas vamos para arriba seguimos viendo este es me comentan que es el área de habitaciones con más de 130 habitaciones que al parecer en las habitaciones de la realeza ahí hay otra vista muy linda y nos metemos al área de habitaciones que cuesta un poquito entender cómo esto funcionaba se supone que habían techos de palmas madera pero la verdad vamos a ver qué vemos aquí adelante es un pequeño recorrido 360 por el parque de Tical vamos entrando obviamente no podían ser muy gordos porque si no nos pasaban por acá las habitaciones huele a pipí me imagino que va a haber sido el área de los baños vamos a ver aquí adentro más o menos aquí se observa vamos para adentro estas son las camas 45 habitaciones 45 habitaciones 45 habitaciones de lo cual los cuartos todavía tienen el estuco color rojo está pintado de rojo y siempre el triángulo en el techo el arco maya todo esto bien conformado es toda la plaza del sur de la parte de adentro cuartos, camas, seis patios de grama que me adornan madera en el techo madera muy dura de punto aquí es lo mismo las camas y otra cama destruida la almohada no debe ser muy cómoda pero ahí está la cama y seguimos por las más de 140 habitaciones nos ofrecen una vista impresionante vamos a verla seguimos subiendo es muy bonito y más habitaciones y de nuevo a la plaza central con la acrópolis verdad el norte lugar de cementerio lugar de cementerio el templo 2 y el gran jaguar y esto que está abajo juego de pelotas juego de pelotas juego de pelotas ahí abajo perfecto hace cuanto tiempo se se rescato esta área año año setecientos se construye se construye se construye el gran jaguar después de cristo más que todo estas restauraciones se dan en mil ochocientos ochenta y uno ochocientos ochenta y uno mil ochocientos ochenta y tres mil ochocientos ochenta y tres por Gustavo Bernoulli ajá e Job Armaller es un arqueólogo que que viene acá restaura parte de lo que es el gran jaguar templo 2 que esto estaba cubierto de árboles ajá entonces todo lo que podemos ver acá es lo que se ha resgatado de lo que es la vegetación claro un veinte por ciento de tres mil estructuras tres mil estructuras que conforman el parque edical ajá entonces el ochenta por ciento lamentablemente ya pudimos recorrer el recorrido entonces está bajo árboles bajo tierra es un trabajo a mano de lo cual al día de hoy solo tiene un veinte por ciento de cien años de restauración de cien años y allá vemos al final que están restaurando verdad ajá esto por allá también ahí se mira otra persona quitando cada uno de los pedazos de hierba para no dejar que siga creciendo exacto bueno más o menos unas setenta personas en mantenimiento claro otro grupo en restauración y son tres grupos y el último sería vigilancia del parque vigilancia de lo cual trabajan de lunes a viernes para mantener el parque nacional picar claro una joya que tiene guatemala que vale la pena que vengan a conocerla gracias